La Laguna de Xicabal es el principal patrimonio natural de San Martín Zacatepeque en Quetzaltenango, ubicado en el cráter del volcán con el mismo nombre. El lugar es considerado como uno de los sitios sagrados más importantes de la cultura maya y como uno de los últimos bosques nubosos de la región. Anualmente 40 días después de la Semana Santa durante el mes de mayo, cientos de personas visitan la laguna para observar las ceremonias de la población Mam para la rogativa de la lluvia, las cuales se celebran a las orillas. En el lugar se conjuga la espiritualidad con el entorno natural del paisaje montañoso y un denso bosque nuboso. Por su valor religioso, está prohibido nadar o bañarse en sus aguas. Según los pobladores del lugar, la Laguna de Xicabal, que en lengua Mam significa agua de espíritu dulce, se encuentra protegida por los nahuales que cuidan de las personas desde su nacimiento. Lo majestuoso, bello y espléndido del lugar, con una flora y fauna donde podrás observar al quetzal o incluso pumas, solo lo podrás corroborar visitando la laguna. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.